muy buenos ciudadanos estamos aquí un día más vamos a echar un vistazo a la gestión de energía en el juego como la tienen planeada como la están desarrollando lo más importante y bueno y el impacto que va a tener esto en el juego que creo que va a ser bastante con esto chicos pues como de costumbre poneros cómodos estés con el ciudadano nubis y bienvenidos a el hangar bueno chicos comenzamos entonces con este vídeo de la citizen con hablando bueno pues de qué es exactamente esto de la gestión de energía o cómo lo tienen planteado ellos en su cerebro como lo quieren diseñar bien pues básicamente esto es una representación digital de lo que serían todas las tuberías cables y bueno cualquier otro medio de gestión de energía en general no todo en estar si dicen gasta recursos gasolina o combustible electricidad o no todo esto se gasta todos los outposts edificios en los que están en la superficie los que están enterrados bajo tierra como los búnkers las zonas de aterrizaje estaciones espaciales evidentemente naves todo absolutamente todo se gestiona de manera interna y todo esta nueva gestión de la energía en realidad da pie a la creación por fin por primera vez lo que ellos realmente buscan que es el gameplay en equipo no ese empley multicrew de multitripulado porque porque por primera vez vamos a poder crear nuestras propias bases bueno dará pie a poder crear las bases espaciales dará pie también a tener equipos diferentes tenemos podemos tener ingenieros podemos tener mecánicos podemos tener un oficial táctico no y cada uno se encargará pues el ingeniero de gestionar la energía el mecánico de reparar las piezas mientras que el oficial táctico cambia los escudos mientras están disparando mientras que el piloto pilota para evitar el peligro mientras que los artilleros dispensa toda esta gestión de recursos va a estar disponible a partir de que es esto entre online lo cual bueno pues una vez más comentamos que amplía o da pie por primera vez a este multicrew a esta forma de jugar bueno pues que la que todos estamos buscando de una manera u otra no ni que decir tiene que esta es la parte clave no para poder pilotar una idris o no que entre el juego vale todo esto se puede dividir en diferentes particiones recursos de energía soporte vital mantenimiento de objetos manejo de repetidores controles de acceso y gravedad como hemos visto hace un segundo hablando por ejemplo de los recursos de energía aquí la clave está en que vas a tener que gestionar correctamente tu nave vas a tener que tener que tomar decisiones y por ejemplo vas a poder sobrecargar algunos de los objetos para que sean más eficientes mientras que otros podrías en lugar de lo contrario de sobrecargarlo sería bajo cargarlo no lo sé no sé si existe esa palabra pero en lugar de sobrecargarlo pues dejarlo bajo mínimos no para qué pues para que dure más tiempo no se desgaste la cuestión es que vas a tener que hacer un equilibrio habría algunas zonas algunos algunas piezas que necesitarán siempre estar funcionando y otras piezas que sólo funcionarán en momentos indicados o que necesitas meterles ahí un overload a una sobrecarga para que eso en yo que se están atacando los escudos se van a bajar pues necesitas sobrecargar la potencia de los escudos que a lo mejor hace que ser que se rompan antes pero en el paso del tiempo lo que es el objeto pero te protegen en ese momento no bueno pues cosas así pasamos ahora hablar del soporte vital lo cual como os podéis imaginar pues es de lo más importante nadie quiere asfixiarse en su propia nave desde tu propia nave no valga la redundancia podrás controlar oxígeno atmósfera de temperatura no quieres cocerte y quieres morirte congelado importante podrás reparar estos objetos estas partes los dos componentes de tu nave y también instalar y cambiar subcomponentes lo cual es clave también para todo esto la gestión de los relés básicamente gira alrededor de en las naves grandes ser capaz de encontrar la mejor manera de gestionar esta energía ya que los relés conectan cada uno de estos componentes unos con otros y en las grandes en las naves grandes sobre todo deberías de ser capaz de colocar correctamente y hacer caminos de esto vamos a hablar más detenidamente más adelante esto da pie de una vez más a los controles de acceso y lo que implica que por primera vez podrá haber roles en las naves el capitán puede decir que alguien sea el ingeniero y que ese jugador sólo tenga acceso a la zona de ingeniería y a las herramientas de ingeniero mientras que puede decir que otro sea el artillero y el artillero sólo podrá disparar pues en un arma específica o en todas las armas de la nave no lo cual pues imaginaos cómo aumentaría el gameplay no sería bastante importante por último el tema de la gravedad la gravedad ya tenemos correctamente en las naves andamos por ahí sin problemas siempre están encendidas bueno pues la gestión de la gravedad podría implicar encenderla apagarla modificarla y por supuesto repararla en caso de que haya algún problema todo esto así que bueno pues hasta aquí sería como la explicación básica no pero ahora mismo cómo están bueno pues en cuanto a lo que es la gestión de energía aquí podemos ver en pantalla os recuerdo que es esto del tema de las tuberías esto electricidad cables bueno pues la gestión de energía que a su vez se conecta con la gestión de relés pues bueno es lo que tenemos en pantalla aquí vemos como a la derecha tenemos un pequeño esquema de lo que viene a ser la hammerhead vale la hammerhead veis que tiene ahí una serie de líneas verdes que implican la energía y línea gris todo lo que está apagado bien pues lo que está haciendo el personaje es encontrar un relé que está funcional que funciona que lo ha quitado de un sitio en el cual no es necesario y reemplaza un relé importante el cual por fin da electricidad a toda la parte delantera de la nave por lo tanto ese relé en concreto es súper importante toca ahora hablar del soporte vital y de los ejemplos que nos enseñan aquí tenemos por ejemplo una habitación sellada con una atmósfera normal en cuanto abren la puerta y esa puerta da al vacío imaginaos que abrís la puerta de una nave bueno pues la sala se queda sin oxígeno y la persona pues se muere después se cierra la puerta y eso vuelve otra vez a recuperar su oxígeno por el soporte vital esto mismo exactamente igual se puede hacer desde una pantalla de ingeniero o sea no cabréis al ingeniero de la nave porque os pueden cerrar en la habitación dejaros en oxígeno y se acabó el juego para vosotros así que ya sabéis él se puede después se puede volver a rellenar de oxígeno la habitación esto es importante también para otros gameplays no asociados a todo esto por ejemplo llamas fuego como bien sabéis el fuego necesita combustible que es el oxígeno bien pues si tú abres una habitación que está en llamas al espacio el espacio se va todo el oxígeno de la habitación por lo tanto el fuego no puede quemar nada no tiene combustible se apaga esto mismo también se puede hacer desde la estación igual que hemos visto de un ingeniero puede coger y quitar todo el oxígeno de una habitación y así apagar un fuego no está nada mal por último puedes dejarlo y ya está si si sellas en la habitación por decirlo de alguna manera el oxígeno se acaba por terminar así que bueno pues también el fuego acabaría acabándose desde un control de ingeniero en una de las habitaciones en una habitación podrías también cambiar las temperaturas podrías bajar la temperatura y no sólo bajarla sino a la velocidad a la que la bajas y cómo afecta esto en general no básicamente el tema de la temperatura puedes hacer que pues congelarte o arder de hecho la temperatura cambia según los diferentes sucesos por ejemplo aquí estamos en una habitación que hay un incendio a la vez estamos perdiendo oxígeno y a la vez está aumentando la temperatura hasta un punto importante no ahora que sería lo peor pues o mueres por exceso de temperatura o mueres por falta de oxígeno en este ejemplo tenemos aquí un montón de voluntarios mirando la hora bueno pues básicamente hay tanta gente la habitación que poco a poco van consumiendo el oxígeno de la de ésta y al final pues palman hasta ahora hemos visto ejemplos de salas individuales bueno pues aquí lo que nos enseñan es que las salas de una nave por ejemplo pueden estar conectadas si los manparos no se cierran de manera automática o los tenemos abiertos así que bueno pues quitar la atmósfera en una de las habitaciones le daría pie a perder la atmósfera en la mayoría de las habitaciones que estén conectadas entre sí eso sí una vez que se cierra la puerta que da al vacío bueno pues el soporte vital volvería a recargar esas zonas esto mismo pues se puede hacer desde el panel del ingeniero o sea que tener cuidado con quién es el ingeniero de la nave es que yo cada vez lo veo más claro que el ingeniero es un tío muy muy importante en la nave cuidadito a quien se lo dais bueno por último bueno pues en este pequeño ejemplo en el que abres la puerta al vacío no llevas casco estás ahí tú solo bueno pues te mueres no esto es como un ejemplo ya definitivo de lo que puede pasar con el jugador vale y por último el tema de la gravedad también tenemos ya o tienen controles activos sobre la gravedad a ritmo y tres opciones puede estar encendida puede estar apagada o puedes poner gravedad baja pues básicamente pues tú le darías a lo que necesitas y aquí están haciendo el ejemplo gravedad normal saltos normales gravedad baja pues salto super guay tú ya en tu nave te lo pones como tú quieras que para eso eres el capitán aunque hay que decir que también tiene una utilidad y es que si lo apagas bueno pues estás ahorrando energía quizás necesites más energía para tus cañones porque tienes que destruir algo para tus escudos porque tienes que protegerte la cuestión es bueno pues de lo que va a esto de la gestión de energía total el tema de la gestión de los relays también sirve bueno ponen como ejemplo que está muy bien para hacer sabotajes bueno pues una nave que no puede acceder a otra porque tiene unos escudos demasiado grandes si alguien desde dentro decide hacer un sencillo cambio de relés y dice se acabó así que recordar pagarle bien a vuestros curritos a vuestros compañeros a vuestra tripulación y no enfadar nunca a nadie porque como el ingeniero de turno o el mecánico decide hacerte la jugada pues pueden hacer os polvo en un momento así que bueno tenerlo en cuenta bueno entonces qué es lo que pasa con él esto que es lo siguiente por dónde van o qué es lo que quieren hacer ya han dicho que no va a estar todo evidentemente todo 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 esto es un sistema súper complejo no va a estar todo para cuando se publique bueno y que a qué es lo que apuntan que quieren que esté bueno pues el tema de la accesibilidad a los objetos de las naves el gameplay de los relays cambiar los fusibles de estos también el tema de la gestión de recursos definir quién puede acceder a quien no algunas cosas permitir a la gente crear algunos presets es decir algunas configuraciones ya listas que el ingeniero pueda por lo menos hacer una especie de o tenga una vista esquemática de la nave también poder hacerlo desde fuera y también permitir al propio ingeniero poner una serie de cosas ya presets ya listos para dejárselos por ejemplo el piloto que cambie con un botón u otro pues lo pueda cambiar y con esto además y caballeros hemos terminado este vídeo estamos ante uno de estos grandes cambios o sea cuando esto entre en juego da igual lo que quieras ser da igual que seas piloto de carreras luchador guerrero me da igual da igual sea lo que seas esto te va a tocar esto va a ser importante va a ser el primer paso para el gameplay de multi crew o sea que va a ser un game changer en toda regla una de esas grandes cosas que cambia el juego por completo así que dicho esto pues yo me despido si os ha gustado el vídeo en like comentarios y suscribiros para estar al día de todas las noticias de star citizen chicos nos vemos en el próximo vídeo os quiero chao y y y y y y y